Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Leye y estamos en Another Fan Rocklight en el episodio número 4 y he estado leyendo los comentarios, me habéis dado muchísimos consejos me habéis dicho que me dejes de tonterías, de que me dejes de hacer tonterías de estar muy pendiente de los animales, etcétera, etcétera y que construyas las cosas importantes, como por ejemplo tenemos que construir esto para hacer la mayonesa y venderla, tenemos que construir la máquina de hacer queso para así poder vender quesos y pasando para poder vender y ganar mucho más dinero y también me habéis dicho que construya esto que me va a hacer que tengamos acceso a construir a fabricar anillos, collares, etcétera, etcétera entonces vamos a hacer esto, voy a intentarlo hacer en este episodio vamos a ver si nos da tiempo porque son 25.000 y nos queda 1, 2, 3, 4 y ya está 4 días, ¿vale? estamos en la semana número 4 creo, número 4 o número 5, no me acuerdo bien a ver si lo pudiese ver en algún momento, pero bueno, ya lo veremos y si tenéis algún otro consejo, cualquier cosita que me pudierais ayudar pues ponédmelo por ahí por los comentarios por favor porque ya os digo, no he visto nada de este juego, es la primera vez que lo estoy jugando lo estoy jugando con vosotros en la primera partida, no estoy jugando fuera de cámara ni nada que otras veces por lo mejor sí que pruebo un poco el juego fuera de cámara y eso pero este es totalmente en directo, es totalmente en vídeo y lo que veis es la forma en la que voy aprendiendo, ¿vale? entonces si tenéis cualquier consejo, cualquier cosita pues agradezco un montón que lo dejéis por ahí por los comentarios que encima ayuda muchísimo a crecer al canal ya que si interactuáis por ahí por los comentarios hace que YouTube recomiende un poquito más el canal y el algoritmo pues ayude y si dejáis el like y os suscribís que es totalmente gratuito pues también ayuda muchísimo, ¿vale? así que sin más dilación, vamos a intentar, vamos a proponernos esto es lo que nos vamos a proponer ahora que salga bien o no salga bien hay un paso, vaya vale hay que hacer esto no me interesa mucho, creo y... kitchen esto sí que me puede interesar, ¿verdad? vale, vamos a intentar hacer estas dos cosas porque tenemos un montón de minerales un montón de diamante y todo esto pero esto también lo podemos hacer y... ¿qué era lo otro? esto vale vale, pues venga vamos a ir haciendo cositas eh... vamos a dejarnos de... de tontería de por ahí y... venga vamos a hacer algo de esto para así poder avanzar un poquito, ¿sabéis? venga, vamos a quitar todo esto los animales ahora mismo no pueden comer no podemos coger nada voy a ver lo que puedo... lo que puedo vender, por ejemplo eh... esto está muy barato así que no... no me interesaría para nada tenemos un montón de semillas pero... no os hacéis una idea de cuántas semillas tengo, ¿eh? eh... vale vamos a poner esto por aquí tengo que recoger todo eso eh... soy consciente pero voy a intentar craftear, ¿vale? eh... ¿qué necesito? necesito 30 de piedra vamos a coger piedra que seguramente haya por aquí eh... y vamos a ir construyendo y vamos a ir gastando lo que viene siendo energía, ¿vale? vamos a coger piedra ya con esta tenemos para... para construir algo eh... todo ítem... vale eh... si compramos hoy en la tienda nos dará una bonificación de dinero así que deberíamos de comprar algo eh... quiero sembrar y dejarlo sembrado y así ya... eh... eso pues lo dejamos sembrado y tenemos un poco más de dinero ¿sabéis? eh... vale esto no se puede recoger ¿vale? no pasa nada eh... esto sí y esto ya está ¿no? venga pues voy a sembrar eh... la pala vale porque eh... la agricultura sí que nos va a dar beneficio pero me habéis dicho que lo importante es eh... hacer cosas con la agricultura tanto con la agricultura como con los animales etcétera etcétera ¿vale? y que eso que no dé tantas vueltas que no me preocupe tanto de estar consiguiendo cosas de animales sino que me vaya construyendo todos los edificios que es lo principal y a partir de ahí y haciendo eh... cositas con los minerales etcétera etcétera ya que aquí abajo tenemos un montón de minerales bueno conseguí un montón de minerales en su... en su tiempo entonces mmm... deja de hacer el tonto por ahí y ponte a hacer cositas de... de minerales que tenemos un montón por aquí como veis tenemos diamantes tenemos cositas bastante interesantes que nos van a dar bastante dinero si llegamos a construir eso y... y ya está eh... vale ¿qué necesitaríamos? necesitaríamos construir eh... plantar vamos a ver la coliflor es cuatro días uno, dos, tres es que hace falta algo de tres días como mucho esto la carrot también se hace en tres días la cabbage y... esto en dos días cuatro días eso no me iba a interesar y... esto tampoco vale pues podemos sembrar un poquito de... de esto vale tenemos eso ahora teníamos la... la coliflor no me interesaba esto tampoco esto cuánto tardaba eh... esto tardaba cuatro días y... la cabbage y la carrot ¿no? ¿esto qué era? esto no... no sé si me va a interesar ahora mismo tenemos mucho de todas formas vale vamos a plantar esto ok podríamos hacer un poco más de cultivo pero bueno ahora mismo no quiero gastarme el tiempo en eso eh... esto vamos a venderlo eh... quiero vender cosas porque eh... no es normal todo lo que tengo eh... lo de los árboles esto por aquí esto debería de regar pero bueno eh... ya lo regaremos vale necesitamos madera madera por ahí eh... el problema es que solo tenemos uno entonces vamos a ir muy lento pero bueno no pasa nada eh... aquí que metíamos metíamos de... ¿dónde está? esto era lo que metíamos aquí ¿no? si no me confundo si vale recogemos eso y dejamos todo eso ahí metido eh... ok perdonadme si estoy un poquito espeso es normal también llevo muchos bastantes días sin poder jugar y eso pues hace que esté un poquito más espeso vamos a conseguir algo de animales eh... ¿no es esto lo que queréis? no esto no es esto es para el azúcar vale lo que ellos quieren son vale pues esto lo vamos a vender porque azúcar tenemos ¿no? si no me confundo no no tenemos azúcar mmm fallo vale voy a hacer un poco de azúcar en algún en algún de esto cojones esto ahí y ahí vale eh... ok lo demás lo podemos vender ahora mismo si está a buen precio lo podemos vender no sé si hago bien o hago mal pero perdonadme de verdad no es que lo sabéis cuando es la primera partida tampoco sabe no te sabes manejar muy bien y eso y haces tontería lo que me gustaría es que cambiara el tema de los animales eso me encantaría la verdad nadie más quiere carrot eh... ok pues no sé si arriesgar ah no es que necesito 10.000 vale eh... ¿cómo está la carrot? es que está súper barata tío vender carrot hemos sembrado la kale hará falta no lo sé la kale para qué hace falta comida para animales eh... vale pero ninguno me pide kale ahora mismo así que lo que podemos hacer y encima está súper cara la podemos vender ok estoy pensando en chavales no es que yo quiera estar aquí haciendo el tonto vale lo que quiero es poner las semillas de los árboles pero sin que me cueste mucha energía ¿sabes? entonces para quitarme la de encima vale ahí la tenemos y ahora lo que necesitaría sería regar todo esto ya está vale eh... no tenemos ya energía para nada pero bueno eso está bien seguimos tirando de esto eh... vale hemos dejado la plana venga vamos a construir vamos a construir esto por ejemplo primero lo voy a dejar ahora mismo por aquí porque se mía tenemos un rato eh... vamos a construir también esto lo tenemos esto no lo tenemos lo construimos también así vamos gastando un poquito de de... de material esto que nos falta iron vale vamos a poner unos cuantos de iron por aquí iron ¿cuánto tenemos? eh... iron ¿tenemos poco? ¿o qué? ¿dónde está el iron? no tenemos iron hecho ¿verdad? veo el cobre y ya está esto es iron vale bueno vamos a poner por aquí unos cuantos vale eso se está haciendo ya y ahora ¿qué más podríamos construir? eh... esto me falta el iron que se está haciendo y esto necesitamos las planchas que se está haciendo eh... dejamos la piedra por aquí haciéndose porque nos la van a pedir después y... nos va a hacer falta la verdad y esto a ver eh... esto que había que hacerle eh... ponerle un bicho de esto ¿no? por ejemplo sí vale y esto pues lo vendemos ya esto es cacao que hay que hacer chocolate que el chocolate eh... la vamos a utilizar así que lo vamos a dejar ahora mismo y no sé si gastarme la energía en conseguir más materiales yo creo que no vamos a dejarlo así ahora mismo vamos a recoger las semillas y yo creo que ya está todo recogido vale y ahora lo que habría que hacer es cristal deberíamos de tener bueno podríamos construir otro de esto no a ver hay más piedra por aquí aquí hay piedra hay piedra pero no sé si construir esto eh vamos a construir esto vale eh... muy bien lo he puesto en un sitio que no voy a ver nada eh... ¿qué se meterá aquí? pues no lo sé porque no lo veo ¿sabes? eh... supongo que la leche ¿no? supongo que la leche pero estos son remolachas tú a ver y aquí que se me hoy que tonto soy tío he construido eso ahí arriba usa mayonesa vale aquí es lo de los huevos y esto es lo de la leche vale pues necesitamos estas semillas claro para conseguir los huevos y poderlo hacer ok y ahora ya estas dos esto será la cocina ¿no? y esto será lo de... lo de los... lo de las joyerías vale pues vamos a gastar eh... la energía en picar ¿no? porque no van a hacer falta todo esto vale vamos a coger todo esto me lo voy a llevar esto es para hacer safiro y esto también me lo llevo vale no sé qué vender la verdad no sé qué tirar no sé si comprarme ochos en lot no sé si me va a dar tiempo no sé si voy a tener suficiente material vale pero para la siguiente partida ya lo sé eh... no vamos a estar tanto tiempo con una de estas vamos a ir construyendo un poquito más rápido ¿sabes? y... y no voy a poner cosas aquí ¿sabes? aquí voy a poner las semillas todo esto lo llenaré de semillas en la siguiente partida ¿vale? no... lo vamos a hacer un poco más más rápido ¿vale? ya sé cómo se juega así que ya entiendo para qué sirve cada cosa y seguramente que la próxima vez que vaya a jugar esto va a ser mucho mejor mucho más rápido mucho más dinámico pero ahora perdonadme que esté tan espeso es que eh... es normal también porque si no sabes jugar pues es normal ¿no? y... vale pues es que no lo sé porque es que esto lo voy a vender porque es que no no tengo espacios y se vende bien ¿sabes? y me van a seguir saliendo más así que lo vendo aunque ahora mismo no pueda hacer nada con ello pero lo vendo ¿vale? eh... ya está es que lo que necesitamos son semillas de estas es que no... no lo sé ¿sabes? lo que necesitamos son semillas me voy a llevar la lana esta la lana la verdad es que no... como que no me seduce mucho porque si podemos construirnos ropas pero la ropa se ve el clon no sé cómo se consigue la piel la piel y la lana se conseguirá de matar animales ¿no? yo puedo matar a mis propios animales y conseguir la piel y la... y la lana ¿no? por ejemplo la piel vaya eh... la mato mato a un cerdo ¿sabes lo que me da? me va a dar comida es que no tengo espacio vale pues aquí no podemos poner nada porque no tenemos huevos así que increíble y le doy un golpe aquí le doy dos y ya está vale vamos a pasar de día vamos mal ¿eh? vamos muy 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 mal y no sé cómo arreglarlo la verdad porque ostras vale cada vez que recolectamos nos van a quitar ¿de esto también? me cago en la leche ¿en serio? bueno de esto no hay mucho pero vamos a perder un montón de dinero bueno vamos a coger el iron que es lo importante vamos a tener que elegir saber elegir bien lo que recoger hoy vale tenemos el iron no voy a tener ni para construir nada ¿no? la verdad es que está muy mal la partida está muy mal porque me falta uno de iron es que es muy mala suerte muy 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 mala suerte la verdad muy mala suerte y ahora esto me quita dinero de verdad ah de la de los cultivos no vale no sé si tú lo dices pues ya está será así vale pues voy a poner más más iron a hacer debería de poner cristal a hacer es increíble es increíble ya ve quítame algo más tú quítame ya el alma vale pues estamos jodidos la verdad partiendo de ahí ya lo que vosotros queráis he puesto a hacer eso la Carrots nadie me pide Carrots ahora mismo vamos a venderla porque es que si no no tengo espacio para nada voy a usar esto para darle a las las ovejas que la verdad está un poco regular hecho lo siento por repetirlo pero es que estaba ya como una mierda lo voy a recoger todo lo voy a poner otra vez y si eso lo vendo y ya está vale todavía no sé separar las cosas por ejemplo es que cuidado 3 de 4 es que es una mierda lo que se vende y esto está a un precio de mierda vale las semillas se venden bien eso sí es verdad y lo único que habría que plantar por ahí vale sería pues alguna cosilla de esta suelta ¿no? vamos a poner este que tarda dos días y tendríamos lo que viene siendo el cultivo pronto y ya está vale voy a meter esto mismo aquí a hacer esto también es que se me olvida un montón de cosas vale y es el hecho de no estar acostumbrado a jugar vale a este es que que mala suerte de neur uno tengo nueve de iron me hacen falta diez poco mala suerte la verdad poco mala suerte y un poco que no no lo he contado yo pero bueno también es que soy un poco tonto nada no podemos hacer nada tenemos el inventario lleno no puedo no puedo hacer nada no puedo hacer nada nada de nada podemos comprar más pollos pero para qué queremos más pollos y es que ahora nos piden estos cultivos no sé es totalmente random no tenemos espacios en los inventarios vale me he estresado me he estresado un poquito vale pues vamos a vamos a picar y listo no tengo espacio en el inventario es increíble tío vale vamos a coger piedra esto es carbón carbón no lo quiero vamos a llevarnos el copper este la piedra y si eso lo vendemos todo el último día y no la jugamos y a ver si podemos remontarlo no lo creo porque está complicado de remontar pero me gustaría remontarlo la verdad me gustaría poderlo remontar yo creo que una vez que entres en una dinámica así es complicadete remontar cosas vale es que no puedo coger nada no puedo coger nada esto no se puede utilizar aquí no en ninguna no no esto es que es para la cocina seguramente vale lo vamos a vender está súper barato pero bueno que hacemos no podemos hacer otra cosa es que si no vendo cosas no puedo que me entra gana hasta de vender lo que viene siendo la semilla ¿sabes? es que tenemos de semilla un montón de semillas tío y sigo recogiendo cosas yo también soy gilipollas vale vamos a jugarnos en vender las semillas vale estas semillas no porque son muy baratas pero la de coliflor por ejemplo la de kale también a ver si podemos recuperar aunque sea un poco de dinero esta si que la vamos a sembrar porque valen muy poquito y no merece la pena esto no lo quedamos esto lo vendemos y si no después podemos vender diamantes y cosas de esas que yo no me voy a chantar ya te lo digo vale como no podemos recoger nada porque si no nos van a penalizar así que esto lo voy a meter aquí esto lo recojo y listo ¿no? esto ¿cuánto se está vendiendo? es que nadie quiere kale ahora los animales es increíble planto lo que sea y no hay vale manzana las vendemos vamos a plantar esto a ver eso ahí hay que regarlos y creo que ya está ¿no? ahora lo que vamos a hacer porque no podemos recoger nada de eso he puesto a trabajar esto no importante ponme a trabajar eso no sé si podré construir otra ¿dónde está? no la veo aquí abajo ¿no? si podemos construir otra vamos a construir otra ya está y lo que quiero es el martillo un momentito y lo que vamos a hacer es poner más madera por aquí building crafting podríamos craftear diamantes podríamos craftear cosas de diamantes pero claro me va a merecer gastarme los diamantes ahora mismo aquí en craftear eso o me los dejo por si acaso no tuviese dinero y tuviese que venderlos yo creo que va a ser mejor eso ¿verdad? que me los deje por si acasito tuviese eso que venderlo ese y ya está vale no se vende súper barato pero bueno vamos a dormir bueno vamos a dormir vamos a talar o lo si vamos a talar vamos a quitar todos estos árboles de aquí vale quitamos todo eso de ahí eh tenemos semillas no hemos cogido ninguna semilla de árbol no nos han dado ninguna semilla de árbol bueno pues ya está no pasa nada no pasa nada la manzana la vendemos el otro lo vendemos vale esto lo dejamos ahí la madera está todo por aquí vale pues listo lo tenemos ya ya hecho vamos a vamos a dormir mira el oro también se puede vender a la muy mala pues siempre podemos podemos vender algo de esto vale así que ya está no pasa nada pasamos de día que viene mañana vale mañana podemos romper los los ores esto de un golpe o sea eso es bueno vale pues entonces vamos a a ver que podemos hacer vamos a yo que sé a picar a ver si sale más ores de lo normal ojalá vale ojalá salieran más ores y menos carbón ya tenemos un montón de carbón aquí he metido las piedras no no he metido las piedras tú piedra mételo ahí y listo vamos a dormir entonces bueno pasamos de día lo tengo todo trabajando sí 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 estoy trabajando excepto estos dos que no sé si me va a merecer la pena quitar los no sé pasamos no pasa nada no vegras ah vale que hay un meteorito de mineral creía que lo podíamos romper de un golpe ok ostras pero no lo destruye claro a eso se refería con destruir me cago en la leche tú lo leo mal ostras chaval y que me ha destruido oh los dos molinos teníamos aquí eh los hornos aquí una parte de árboles y ya está los hornos que íbamos a hacer cosas con ellos suerte la mía eh y esto es un día bueno eh que caiga un meteorito y te lo rompa todo es un día bueno gracias juego gracias por entender lo que es un día bueno y un día malo muchas gracias a mí a mí también me pasa eso y esto porque está todo cambiado que pasa no entiendo el por qué está todo esto cambiado porque está todo en piedra hola en algún momento le he dado yo a cambiarlo a piedra todo o qué no entiendo bueno pues ya está yo creo que aquí se va a terminar nuestra aventurita y creo que es aquí donde acabamos la partida seguramente vale vamos a intentar vamos a ver concéntrate vamos vamos a construir hornos eso lo primero de verdad si yo esto lo tenía hasta bien puesto no sé lo que ha pasado vale ahí no se puede construir encima tengo que picar esto ¿no? me cago en tu vida no pues me encanta el día del meteorito la verdad es un día espectacular vale vamos a dejarlo así más o menos y vamos a seguir construyendo esto más hornos ahora no lo he puesto mal me cago en la leche vale ok aquí no podemos recoger nada sí un poquito de esto ahora ah bueno podemos hacer huevos ahora ahora lo haré lo que quiero es quemar el diamante un segundo ¿cómo está el diamante? uh hola mañana viene la la plaga de ratas tú y no podemos recoger nada es mañana tío de verdad no lo he leído tío se me ha olvidado estamos acabados ¿eh? estamos muy 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 acabados vale me lo voy a jugar a hacer diamantes vamos a jugarnos a hacer diamantes y con los diamantes pues intentaremos sacarlo todo para adelante vale me han roto esto que lo voy a construir voy a poner uno por poner me han roto también esto lo podemos construir vamos a construirlo y a ver lo que podemos hacer con él y también podemos craftear construir esto que me falta unas poquitas piedras me hace falta unas poquitas piedras que no las tenemos vale pues vamos a romperlo tenemos la plancha vale ya lo tenemos todo construido así que listo vale voy a voy a hacer el martir para esto vamos a construir esto esto también ok aquí seguimos poniendo nuestras cositas aquí pu 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 aquí vamos a seguir poniendo madera que siga trabajando y más madera aquí necesitamos vale zanahoria necesita alguien no no pues lo que voy a hacer es poner esto por aquí el resto de zanahoria la podemos vender o lo que sea porque tampoco no creo que sea muy importante teniendo ahí semillas y aquí tenemos más semillas así que nada vale esto esto lo hemos cogido pero de todas formas no es lo que nos hace falta aquí podemos hacer algo con las dos coliflores tener un par de huevos y el par de huevos a ver cómo se vende el huevo hoy a 22 se vende muy mal no hay jarra no hay jarra tío y no tengo cristal porque me han roto el de este del cristal tío es que mala suerte todo vale vamos a dejar eso haciéndose de cristal y ya está semillas no voy a plantar no voy a poder plantar muchas así que me las dejo aquí porque es que no no son importantes ahora mismo hay un pescado que me da igual de esto me he quedado con una vale pues estamos jodidos ya está sinceramente estamos muy 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 jodidos ya está voy a recoger los minerales esto y vamos a dormir quiero terminar ya la run esta las quiero acabar de verdad estos últimos días está siendo una pesadilla para mí tanto el episodio anterior como este el juego se complica pero no es tan complicado el juego no es tan complicado solo que hay que empezar bien yo es que empecé muy mal claro una persona que no sabe empieza como yo empecé poniendo sus cositas estando atento a sus animales pensando que esto pues iba a dar mucho más beneficio que los cultivos iba a dar mucho más beneficio y no y no te puedes centrar tanto en cultivos en animales ni nada de eso te tienes que ir más a construir todos los edificios y ir haciendo cositas a hacer procesados de los cultivos de lo que puede ir quemando de los minerales etcétera etcétera vale entonces lo que tienes que centrar no es tanto vender cultivos o vender las cosas de los animales sino tienes que hacer todo eso tienes que conseguir los cultivos y las cosas de los animales para poderlas procesar y tanto picar los minerales para poder procesarlo y venderlo a mejor precio y ya jugar con esas cosas y jugar con el precio de los productos ya procesados vale yo creo que es el sí la cosa del juego vale pero bueno vamos a pasar de día ahora vienen las ratas ahora me van a destrozar todos los cultivos porque me lo sé míralo aquí están todas las hijaputas y ya está ya está ¿qué hacemos? ¿y qué la hacemos? ¿y qué la hacemos? ¿la matamos? pues sí la podríamos haber matado ¿la hemos matado? no porque no se puede en este juego Dios mío de mi vida hay más ratos bueno ah que me comen los bichos también increíble gracias pero no han dejado ni uno ni el 50% ni nada ah vale por eso está la valla de pincho aquí se ha acabado la serie voy a venderlo todo si me da bien y si no me da también pero creo que hoy se termina así vale empezaremos otra partida ¿vale? empezaremos otra partida y le vamos a jugar mucho mejor pero bueno ya lo sabemos todo así que hay que construir los los de estos de pincho tío ahora tengo cultivos para darle de comer a los un chiste un chiste y no es gracioso el chiste no es nada gracioso el chiste ya por curiosidad voy a hacer ya por curiosidad vamos a hacer esto los de los huevos para ver como como trabaja esto por menos vale quiero coger la voy a venderlo voy a construirme ah mira podemos hacer ya cosas vale rosas se pueden comprar rosas bueno ni me he enterado mira podemos hacer un donut y huevos fritos ok ok podríamos hacer un huevo porque no me deja construirlo no entiendo porque no me deja construirlo vale será porque no tengo espacio en el inventario supongo ya no tenemos más diamante voy a intentar me craftear gracias tenemos unos huevos fritos como se venden los huevos fritos no lo podemos comer si pero como se come voy a picar un segundo vamos a picar un poco vale un segundito es que tenemos un montón de mierda vale aquí no se puede hacer nada o sea estos son que ya podemos nos desbloquean cosas para craftear y listo ok y ahora pues tenemos un montón de cosas de ratas y de mierda las col joder la kale la kale se vende super barata el huevo frito igual yo lo que lo quiero es consumir upgrade vale lo que me gustaría es consumirlo lo que no sé es como se consume ah ya está vale lo selecciona y pincha clic izquierdo ok pues ya lo sabemos vale pues tenemos semillas de carrot así que esta la podemos vender lo voy a vender todo las poliflores también vale cogemos esto mira ya tenemos mira tenemos muslito de de pollo tú carne de de vaca vaya está bien ok pues podemos vender yo que sé no sé lo que vender la verdad esto es la historia de mi vida en este juego yo no sé si a vosotros os pasa pero en este juego el espacio es muy muy complicado el diamante podría haberlo vendido pues sí digamos esmeralda zafiro y como se hacía como se hace a ver pero porque no puedo construir esto ah porque no he construido lo otro tonto claro bueno tenemos que venderlo todo porque si no lo vendemos todo hemos perdido mañana hay que pagar y si no lo vendemos pues hemos perdido así que vamos a vender debería haber vendido el diamante antes así que ya está vamos a venderlo porque es que no no hay otra forma es así y no creo que vayamos a llegar 20.000 vamos a vender esto vamos a vender las semillas bueno espérate vamos a plantar algunas no no sé vamos a tener ya alguna plantada por si acaso me diese a ver si nos podemos salvar que no lo creo pero bueno lo voy a intentar mínimo lo voy a intentar carne no me gusta si no esto también se puede vender está súper barata tío y esto igual tío y mañana seguro que está súper caro y se podría vender mucho mucho mejor voy a poner aquí a hacer más semillas tengo un pelo a la boca ya está joder chaval puto pelo vale voy a poner a hacer esto aquí yo que sé un poco desanimado no han dado una buena paliza al juego ya está hay que aceptarlo no han dado una paliza pero una paliza increíble me han dado me han dado a vosotros no a mí me lo han dado a mí la verdad lo voy a vender todo ¿vale? fertilizante muy contento que estoy con mi fertilizante ¿sabéis? voy a plantar yo que sé ya lo que me queda pues es lo que me queda vale no tenemos pollos deberíamos de comprar sí pero no tenemos dinero tampoco ok aquí también falta una y lo que voy a hacer es plantarlo todo vale esto lo seguimos vendiendo ahora sí que tenemos espacio vale ¿esto qué son? no me acuerdo carrot cavit y parser vale voy a plantar esto que son 10 nada más y esto unas pocas así y ahora de carrot la otra poca vale pues ya hemos sembrado todo eso no hemos quedado con nada y menos de semillas ok ok ¿qué más podemos vender para poder conseguir? porque necesitamos más dinero todo el oro lo tenemos que vender el iron no se vende bien esto eh ya tenemos ya tenemos ya tenemos vale este vídeo va a ser un poquito más largo vale va a ser un pelín más largo porque yo quiero ver cómo cómo nos pasamos de esta tú vosotros creéis que voy a sobrevivir vamos a ver qué semana es pero está un poco complicado esto ya está lleno de madera lo que necesitamos es iron no ¿qué es lo que nos queda que construir? esto que ya lo tenemos vale pero deberíamos de tener más eh fistramp eh esto debería haberlo utilizado más vale es que hay muchas cosas que no he utilizado tío hay muchas cosas que no no hemos utilizado y deberíamos haberla utilizado mucha antes vale y las vallas esta haberla utilizado pero claro estas vallas yo no sé cómo se construye esto es que esto tiene que ser más adelante porque no no me deja habrá que poner esto ¿no? la rat cage ¿no? supongo no sé para qué se utiliza esto la verdad y le pones queso ¿no? vale ok le pones queso y las ratas en vez de ir aquí van aquí ¿no? supongo vale ok ok lo he entendido lo he entendido pero claro es que al principio para hacer queso te hacen falta vacas te hacen falta los hornos te hacen falta esto o sea hace falta muchas cosas pero bueno eh yo que sé a mí me han tocado dos plagas de rata una al principio del juego y ahora eh que lo podría haber evitado sí pero soy tonto también vale tenemos un montón de minerales de estos así que no no nos vamos a tener problema tenemos ahora por aquí así que tenemos dinero suficiente hemos pasado por los pelos pero hemos pasado así que vamos a vamos a recogerlo todo el hierro el carbón así carbón que no quiero más la verdad si dejara de salir carbón me alegraría muchísimo ahora mismo es que no quiero más carbón vale tenemos 900 eh a ver que mineral no tenemos hecho oro no tenemos nada hecho ni iron no vale pues vamos a poner el aero ac y a ver si podemos hacer algo de esto crafting no podemos hacer esto esto que es ostras estos son que guapo son redes de pesca que pena que no se queden ahí estaría super chedado ostras chaval mirad todos los peces que hemos sacado vale 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 esto tiene más cosas de lo que yo pensaba eh y esto es que esto por ejemplo el magic essence ah vale con la cosa esta con lo del arquimista pero el pink day vale eso se hace con esto uno de iron tío soy soy tristísimo con uno de iron podría haber hecho eso pero bueno lo podemos hacer mañana no pasa nada pero los peces extremadamente raros no lo sé para que van a servir la verdad es que no lo voy a vender vale lo vamos a vender lo estamos viendo y ya está vale ya en la siguiente partida pues ya nos centramos un poquito más en otras cosas pero en esta partida pues ya no va a poder ser eh ok pues ya está voy a coger un poco más de oro ya por quitarlo de aquí la verdad quitamos el copper también de ahí y ya está lo demás lo tenemos funcionando y nos vamos a ir a dormir vamos a pasar de día nos van a cobrar y vamos allá hemos pasado 50.000 tú 50.000 vale creo que ahora podremos vale empieza el juego otra vez de nuevo vale tenemos todos estos días para poder hacer cositas voy a ir poniendo máquinas a hacer y a centrarnos ¿no? vale lo que queremos es más iron un poquito más de iron por aquí un poquito más de oro y copper seguramente que nos haga falta también para cualquier otra cosa así que vamos a poner un poquito de por aquí si nos hace falta quemar algo hago un horno y lo quemamos vale vamos a centrarnos vamos a hacer vamos a hacer donos los donos ¿cómo se venden? ah bueno espérate no tengo espacio vendemos esto el diamante hay que estar pendiente y venderlo cuando cuando tengamos vale eso vamos a construir lo que nos queda que es aquí abajo no me digas que solo tengo 6 me pondría tristísimo la verdad que todavía me faltan a ver la quarry esa ¿cuánto cuesta? tío vamos a hacer más quarry de estas tío es que si no voy a tardar un montón en conseguirlas vale así ok le damos aquí vale están hechas y ahora metemos la piedra aquí vale pues listo podemos construir craftear esto ah no hace falta dos que rata tú vale pues vendemos esto esto es zafiro ¿cómo se sacará el zafiro tío? crafteo en crafteo no es bueno a lo mejor cuando tengamos la máquina esa puedo hacer zafiro ¿sabe? me da la opción pero ¿cómo saco de los polvos un zafiro? porque quemando no es dejamos eso lo demás lo podemos vender ahora mismo vale vamos a plantar esto esto aquí y le ponemos las plantaciones que van a ser estas por ejemplo vale ok estoy pensando ¿eh? ¿cómo será el zafiro y el rubí? vale ¿esto cómo se vende? vamos a hacer un donut a ver cómo se vende tú que tenía la curiosidad de cómo se vendía un donut vale aquí hay un montón a ver ¿cuánto se vende el donut? ok consumible y te da algo ¿eh? los consumibles pues pasa que hoy está barato supongo que si te lo comes y compras animales cada 10 animales que consigas te da uno más supongo ¿vale? no lo sé lo podríamos yo lo voy a vender eso es una buena forma de conseguir dinero esto siempre tenemos un montón porque sugar podemos conseguir un montonazo es muy sencillito así que ahora mismo no nos hace falta tenemos 3 y lo podemos dejar así y ya está ¿no? todo lo demás me hace falta vamos a vamos a pasar de día y bueno voy a gastar toda esta energía tenemos un montón de energía por gastar ¿tú? yo cago aquí diciendo de pasar de día ¿para qué gastar todo esto que tenemos ¿no? vale nos llevamos todo esto bueno yo no sé cómo hemos pasado de verdad que yo no no me esperaba que fuésemos a pasar ahora ya sigue son 50.000 lo voy a intentar porque yo ya creo que con con lo que nos queda podemos hacerlo pero vaya no me voy a rendir bueno vamos a hacerlo un poquito más rápido todo vamos a ir quitando cosas gastando la energía que necesito vamos a quitar todo esto vale tenemos cositas esto porque nos recogen ok podemos vender cosas ¿no? bueno esto está barato hoy no se puede vender y ya está ¿no? no sé qué vender tío vamos a quitarnos las semillas tenemos las semillas entonces podemos quitarnosla y ya ya las conseguiremos vale vamos a quitarnos esto ahora mismo no quiero plantar árboles tengo un montón de árboles todavía así queda aquí a que necesitemos árboles pues ya ya te avisaré vale tenemos 2.000 debería de comprar algún animal podríamos comprar algún animal pero claro no sé lo que nos va a tocar porque si viene la la plaga de ratas cuidado 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 que nos lo van a matar y esto es una mierda esto lo que habría que hacer es que para hacer estas cosas es súper complicada ¿no? voy a hacer esta máquina vamos a poner 2 ahí y mañana construimos porque ya no me va a dar ¿no? no no me da vale pues a dormir se ha dicho hemos pasado de semana semana 5 son 6 semanas o sea habría que sobrevivir a esta y otra más está complicado vamos a construir esto esto sirve para esto es para sacar las flores ¿pero de qué? a ver vamos a recogerlo todo mira diamantes tú voy a llevar todo esto ahora lo miramos ¿vale? vamos a construir lo que nos interesa que es eh building esto esto es importante y lo vamos a construir ya ok ahora podemos craftear bueno ah no bueno espérate claro zafiro tampoco tenemos lo que no sé es como se consigue eso el zafiro y eso como se consigue el zafiro si lo sabéis si me lo podéis poner por los comentarios de como se consigue el zafiro porque yo lo he intentado meter aquí y aquí no sale porque lo suyo sería que metiéndolo aquí quemándolo saliese el zafiro pero en ninguna máquina ¿no? ya lo estoy probando por probarlo ¿sabes? ni el zafiro ni la esmeralda entonces ¿cómo se conseguirá usar en crafting? vale pero ¿dónde está la opción de pasarlo de polvos a emeralda ¿sabes? si alguno lo sabe ponérmelo por ahí por los comentarios porque estaría guay la verdad saberlo no tengo ni idea me voy a hacer uno de estos a ver cómo se venden a ver espero que caro ¿no? hostia hoy está barato pero sí merece muchísimo la pena ¿eh? merece muchísimo muchísimo la pena porque eso se vende al doble por cada de estos van a dos claro si por el máximo de estos me dan 600 ¿vale? casi 600 por dos estoy diciendo esto me cuesta dos entonces claro estaría ganando unos 150 cuando se esté vendiendo al máximo vaya como se está vendiendo ahora más o menos es como se vendería si esto así es que está al mismo precio claro va al mismo precio ok y esto ¿cómo se venderá? vale esto no lo podemos hacer porque no tenemos no tenemos espacio vendido problema ¿eh? el espacio no sé yo espacio este vale vamos a seguir haciendo más ostras esto no lo he llenado ah si lo dejas pulsado se llena más rápido tú ok ok pues entonces hay que hacer mucho oro y mucho diamante ¿no? vale lo dejamos así esto lo he puesto a hacer si ¿no? vale ok pues ya está lo que quiero es ver cuánto se vende uno de esos pues yo creo que ya con esto yo creo que podemos seguir avanzando mucho más rápido ¿no? lo que no sé es donde meterme tantos materiales podrían poner otro poco de de hornos por aquí ¿saben? ¿solo puedo construir un horno? ah aquí no hay más piedra ok vale pues me he gastado toda la piedra así que ahora que voy haciendo más más piedras más minerales esto que está sacando minerales este está sacando piedra y este está sacando eso y este minerales necesito uno más de piedra este vale y ya solo me queda saber cómo se saca lo del zafiro y la esmeralda una vez sabiendo eso pues lo tenemos hecho ¿no? ya sí que sí estaría hecho esto lo podemos vender ostras que me quitan ah porque ha muerto de no porque me quitan dos no entiendo ¿por qué me están quitando dinero? si el día de la quest no se supone que no me deberían de quitar nada ¿no? el primer día también te quito es que no pone nada recibe tres quests no me dice te voy a quitar un porcentaje de tus cultivos ¿sabes? de tu de tus ventas si es así me parece un poco rap un poco ratillo ratilla a ver que sí que sí que me quita dinero por lo humilde que yo soy tú que me quitan dinero bueno vamos a pasar al día siguiente lo que quiero ver es eso vale no voy a vender nada más ya tenemos para comprar cerdos valen 200 coliflor coliflor vale podríamos comprar uno de cada pero vaya no lo queremos ahora mismo así que esto lo podemos dejar por aquí así hecho y podríamos es que no se puede hacer nada esto me gustaría hacerlo la verdad pero no se puede dejamos dejamos y es lo mismo y ya un segundo ah es que lo he vendido a ver de aquí puedo sacar flor no por probar sabes vale pues vamos a talar y vamos a picar y ya está y pasamos de 10 no me voy a comprar los animales ya bueno lo compraré más adelante que ahora mismo no tengo dinero la verdad si me gasto el dinero en comprar unos animales ya me he quedado sin nada ya está ¿no? no tenemos más energía y podríamos vender ¿el qué? ¿el qué vendo? ¿esto? yo que sé es que encima me quitan dinero aquí encima casi debo debo yo ¿lo vendo? todo da igual que me quite un porcentaje eh a dormir next day ya está vamos a ver el upgrade y lo vamos a dejar por aquí ¿vale? ya sí que sí nos queda un episodio o dos dos episodios nos quedaría si pasamos esto la verdad que no lo sé pero vale si lo pasamos bien y si no pues bueno quedaría un episodio más ¿vale? así que lo dicho vamos a ver qué nos da inmediatamente tres tres upgrade al final de al final al final del día la siguiente semana tú podrás conseguir tres upgrade ¿vale? árboles mushi rock ore vale nos van a dar uno más de cada y el tiempo de captura de un pez vale es es más rápida ¿no? tarda menos ok pues este no me interesa este no me interesa y este que no sé si voy a llegar la semana siguiente hombre lo suyo sería si hago aquí ¿qué pasa? es que este sería muy interesante pero sabiendo de que vamos a pasar la semana siguiente claro no la jugamos yo creo que si pasaremos ¿verdad? porque tenemos tenemos bastantes diamantes tenemos cosillas vamos a darle a este semana 5 ah no pasa al siguiente día no entiendo no he entendido eso o grape vale el día termina inmediatamente vale hemos perdido un día pero a cambio la semana siguiente podremos tener 3 o grape vale ahora sí lo he entendido vale la penalización era esa yo pensaba que te dejaban sin un grape hoy y ya está y ya la semana siguiente pues conseguía tu sub grape pero no vale pues lo vamos a dejar por aquí no sé por qué estoy haciendo esto vale no hay que vender pescado happy bee bee house vale esto es lo de la miel y poco más después aquí cada vez que recolecte y construya me van a quitar 50 vale el último día no podemos ni recolectar ni construir vender sí no no dice nada de vender vale pues lo dicho el siguiente episodio terminaremos esta semana si llegamos a pasar guay y si no pues nada se terminará la serie y recordad he hasta 6 semanas para sobrevivir y después pues empezaremos una serie ya vosotros me diréis de cuánto tiempo si queréis una serie un poquito más larga si la queréis en el modo infinito me gustaría probar el modo infinito yo creo que probaré el modo infinito para ver cómo es para ver si es tan complicado como aquí o es más más fácil no lo sé lo iremos viendo y ya está espero que os haya gustado que os haya molado dejad vuestro like no sé este juego es de chill pero me he estresado en un momento hay muchas cosas que hacer también al ser nuevo pues eso que me estreso no sé lo que hacer no voy cayendo en las cosas después claro tú no sabes que la rata de plaga la plaga de rata madre mía he hablado al revés rata de plaga la plaga de ratas te van a comer lo que viene siendo todos los animales si no tienes yo que sé la esto no supongo y habrá que hacer queso para meterla ahí si no no funciona esto no lo sé y no sé cuántas de estas tengo que poner 200 no tengo ni idea vale así que si me podéis ayudar y lo poniendo por ahí por los comentarios os lo agradecería un montón decirme te merece la pena mejorar las herramientas diamantes no te merece la pena mejorar todas las herramientas ya al máximo déjate los diamantes para para hacer joyería para hacer collares anillos etcétera etcétera vale y lo poniendo vosotros por ahí por los comentarios que seguro si habéis jugado y eso sabéis más que yo porque yo todo lo que he jugado ha sido grabado porque no he querido jugar lo que viene siendo fuera de cámaras y eso nada más espero lo dicho que os haya gustado verme sufrir y que me pongáis por ahí por los comentarios ayuditas me ayudaste bastante en el en el vídeo pasado la verdad hubo bastantes comentarios de los cuales pude sacar como se puede jugar un poquito mejor como que no me entretuviese tanto y que fuese construyendo que lo que la clave estaba en construir todos los edificios y en ir haciendo los productos y creo que sí que ahí es donde está la clave pero vaya estáis viendo que no estamos haciendo nada de productos y estamos pasando vale estamos pasando por los pelos también te digo pero estamos pasando por si alguien no está haciendo productos se puede pasar y parece ser que se podrá conseguir pero vaya lo dicho si dejáis un like un comentario y os suscribís que es totalmente gratuito os agradece un montón ayudáis mucho al canal y que estamos muy cerca de los mil suscriptores cuando estéis viendo este vídeo estamos en unos 982 84 por ahí estaremos no lo sé cuando yo estoy grabando este vídeo cuando lo estéis subiendo pues no lo sé cuánto estaremos pero vaya estamos a nada si estás viendo este vídeo que el 90% de la gente que ve mis vídeos no está suscrita suscribiros y seremos pues si el 90% no ha estado suscrito y somos casi mil pues seríamos yo qué sé 2000 casi por ahí no así que lo he dicho espero que os guste y que nos vemos en el próximo vídeo o directo chao chao